China ha descubierto un yacimiento en el mar de Bohai con reserva estimada de petróleo crudo y gas natural por un total de 100 millones de toneladas e ignorantes de petróleo. Veamos. La Corporación Nacional de Petróleo Submarina de China, la mayor productora offshore de petróleo y gas, realizó este anuncio el lunes. El yacimiento, ubicado a una profundidad de más de 23 metros, es conocido como Boyon 13-2. Está situado en el medio del mar de Bohai, a 140 kilómetros de la municipalidad de Tianjin. El pozo fue perforado y completado a una profundidad de más de 5.200 metros. Se comprobó que tiene una producción diaria de cerca de 300 toneladas de crudo y 150.000 metros cúbicos de gas natural. La compañía analó que el descubrimiento es un gran avance en el trabajo de exploración en el área del mar de Bohai. El gran descubrimiento de Bohong 13-2 no solo ha aumentado de forma significativa la capacidad de la exploración marítima, sino que también juega un papel importante en la promoción de la exploración futura del mismo tipo de yacimientos en la bahía de Bohai y en otras áreas submarinas en China. Durante el 14º Plan Quinquenal de China, seguiremos implementando el plan de desarrollo de este yacimiento petrolífero. Se espera que el proyecto esté listo para 2023, con una producción anual máxima de 1,2 millones de toneladas equivalente de petróleo, lo que contribuirá enormemente a la producción de 40 millones de toneladas en el yacimiento de Bohai.